Hola, yo soy Jackie y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo decorar unas tintas con motivo navideño. Vamos a comenzar utilizando una tinta y estos colores de cinta. Aplico un poco de silicón caliente en la parte de arriba de la tinta. Coloco la cinta de color blanco y abajo de ella la cinta de color rosado. Enrollo la cinta alrededor de la tinta procurando que quede lo suficientemente ajustada para que esta no se vaya a despegar ni aflojar de la tinta. Aplico un poco de silicón caliente una vez que he terminado de enrollar la cinta, corto el exceso y así queda. Ahora con fieltro de color verde voy a cortar dos pinos y los voy a estar pegando de la siguiente forma. Ahora utilizando diferentes adornos como ser lentejuelas y perlas voy a estar decorando el pinito. Esta misma decoración la voy a estar haciendo en ambos lados. Y este es el resultado final de esta tinta decorada. Para esta idea vamos a necesitar una tinta de color negro, una cinta en color dorado y la voy a estar enrollando alrededor de la tinta. Aplico un poco de silicón en la parte de arriba para pegar la cinta y luego comienzo a enrollarla alrededor de toda la tinta. Una vez que he enrollado la cinta coloco un poco de silicón al final, esto para asegurar la cinta, corto el exceso. Una vez que he terminado voy a cortar unas hojas, dos flores grandes y dos más pequeñas. Con esto voy a formar una flor de nochebuena en la parte de arriba de la tinta. Coloco las hojas, coloco una de las flores más grandes y luego una de las más pequeñas encima. Este mismo procedimiento lo voy a estar repitiendo en la parte de atrás de la tinta. Coloco la flor más grande y luego la más pequeña. Una vez que he terminado voy a recortar con foamy color dorado dos pequeños círculos y los voy a estar colocando en el centro de la flor. Así ha quedado la flor en la parte de arriba de la tinta. Para decorar un poco más esta tinta voy a estar utilizando unas perlas de color blanco. Y las voy a estar colocando a lo largo de la tinta. Así ha quedado esta tinta al final. Para esta idea vamos a estar utilizando dos colores de cinta. Una en color verde y una en color blanco. Las voy a estar colocando en la parte de arriba. Primero voy a pegar la cinta de color blanco y luego la cinta de color verde. Las enrollo alrededor de la tinta. Una vez que he terminado corto la parte sobrante, la pego y así queda al final. Ahora con fieltro de color rojo voy a cortar la forma de dos botitas. Las voy a estar pegando de la siguiente forma en la tinta. Antes de pegar la parte de arriba voy a pegar estas perlas. Llego la otra botita encima de las perlas. Llego todo muy bien. Ahora utilizando un poco de algodón lo voy a estar pegando en la parte de arriba dándole una forma de nubecita. En esta parte de aquí voy a colocar uno de estos adornitos que ya les he mostrado en videos anteriores. Y así ha quedado esta tinta decorada con una botita navideña. Para esta idea voy a estar utilizando dos colores de cinta. Una de color blanco y una de color dorado. Voy a comenzar pegando la de color dorado y luego la de blanco. Las enrollo alrededor de la tinta. Corto la parte sobrante y aplico un poco de silicón para que la cinta no se vaya a despegar. Con fieltro de color rojo voy a estar cortando dos bastoncitos. Los pego en la tinta. Para decorar un poco más voy a estar utilizando estas perlas de color blanco. Y los voy a estar colocando en el bastón. También las voy a estar colocando en la parte de atrás. Y así ha quedado la tinta decorada. Para esta idea voy a estar utilizando tres colores de cinta. Una en color blanco, rosado y verde. Las voy a estar pegando en la parte de arriba y voy a comenzar a enrollar en toda la tinta. Coloco una gota de silicón al final para pegar la cinta. Ahora con fieltro de color rojo voy a cortar la silueta de dos gorritos de santa. Y los voy a estar pegando en la parte de arriba de la tinta. Ahora utilizando un poco de algodón voy a hacer una bolita y la voy a colocar al final del gorrito. La pego con un poquito de silicón. Y con el resto del algodón voy a estar haciendo como una nubecita alargada y la voy a estar pegando en esta parte. Repito el mismo procedimiento en la parte de atrás. Y así ha quedado esta tinta decorada. Ahora dime qué idea fue tu favorita. Y si te gustó este video no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides que estamos en el especial de navidad.